Bueno, estamos aquí hoy visitando a la familia Orobio, donde hemos descubierto que tiene una situación muy difícil económicamente, lamentablemente por efecto de la pandemia, y hemos venido con el equipo de la Junta y de la Asamblea a brindarle un apoyo a esta familia que insiste en buscar la manera de seguir echando para adelante con el esfuerzo y la ayuda de Dios. Gracias por ver el video.